Oigan, quiero que vean esto, tenemos una vista super padre porque está este museo aquí frente a nosotros que es una bola gigante, está el océano en forma de un pequeño río y luego aquí enfrente, vean toda la ciudad y esta ciudad es gigantesca, cuando llegamos nos impresionamos de lo grande que es verdad, es como… Sí, o sea creemos que Vancouver era super chiquitito, pero de verdad es una ciudadzota, así gigante que está esperando para ser explorada por nosotros, ay no, ábreme, no vas a ver hacer el BBQ, soy esencial, no eres esencial, vas a ver que voy a poder cocinar sin ti a ver a Karen. Oigan, ¿qué creen? Mientras Lesslie se fue por su celular porque se le olvidó, nosotros decidimos… Tener la experiencia completa de Vancouver. ¿Lista? Karen, ¿qué te pasa? Casi me atropellaste el dedo, Ana Karen. ¿Qué clase de convertible es este? Con paneles separados. Claramente esto no es un convertible. Bueno, sí es un convertible porque se convierte, se convierte. Bueno. Bye. Ayuda. Ten help, please. Acá en modo sport. Ahí estamos. A ver si ahorita que llega Lesslie se da cuenta de lo que está. No podrían esperar sin ni un segundo, ¿verdad? Fui por mi celular, porque se me olvidó. Ustedes ya tienen aquí un escapotable y todo. Pues es medio descapotable porque de tu parte no se puede. ¿No se puede de mi parte? No. No. Ay, qué triste. Bueno, vámonos. Bueno, pues venimos al mercado a conseguir todas las cosas para el barbecue. Encontramos un lugar donde venden cosas dominicanas, pero como que de todo el mundo. Lo que queremos hacer son unos como concobelos con queso relleno. Vamos a usar estos del croissant que usamos para desayunar. Lesslie quiere este chiquito. Miren nada más qué cosas tan bellas. Listo. Acabo de comprar unas deliciosas brochettitas. El señor me dijo que eran especiales para este barbecue. Ya las tiene todas preparadas y tienen como vegetales, champiñones y varias cosas. Están buenas. Así me hiciste algo bueno, papá. Oye, ¿qué te pasa? Y ahora venimos por las tres para ponerle al queso. Ya terminamos de comprar todas las cosas. Compramos unas brochetas de muchos vegetales, portobelos con queso. Me traen de su pechinito aquí cargándose. Sí, el día de hoy tuvimos que comprar todo y Rafa nada más veía. Pero ya estamos listos para el barbecue. Ya llegamos por fin a Joe's Boat Barbecue y… Ay no, estaba abierto. Está cerrado, pero dice OP. Afuera dice OP. Ojo, a ver, vamos a marcar afuera. Es una grabadora que está cerrado. Our operation hour from 9 to 6. Ya cerraron. Ay no, nos cerramos un buen comprando. Oigan ustedes se tardaron, no, ustedes se tardaban muchísimo, tan rápido que era. Oigan a ver, esta es una situación muy grave, ¿qué vamos a hacer con toda esta comida? El barbecue fresco ya no va a ser fresco. A ver, podemos venir otro día y guardar todo. ¿Es en serio? Pues ¿qué hacemos? Oigan no fue mi culpa, ustedes se tardaban muchísimo comprando. No fue mi culpa. A mí no me culpen, yo ya me voy. Rafael no. Tú dijiste que se roban a las 9. A ver, eso decía internet, pero no están actualizadas las horas. No, Rafael, eso se me echó a perder la comida. Lo vamos a guardar en el refri, van a ver que va a funcionar esto. Llegamos y no hay barbecue. No hubo barbecue, es super noche ya. Vamos a guardar todo, no se preocupen, Karen, por favor. Nuestros portovelos. En otro momento. Ve estos hermosos portovelos que compré para asar en el barbecue. Y los puedes guardar perfectamente en el refri. No les va a pasar nada, la verdad, o sea, ese barbecue va a salir bien, se los prometo. Ay, hasta llevaba bocina para el barbecue. Así. Todos así bailando en el bote. Vámonos al agua. Vámonos al agua al barbecue. Miren, ustedes nos quedaban las noticias así antes en Europa de... Señor asesinado, el nocturón de calle Fontana. Los polinesios nos están llegando a tiempo a su barbecue. Esa fue una foto antes de ir con el barbecue. Oye, nos van a multar, no puedes hacer nada, tienen que estar todos calles. Ni los perros pueden ladrar. Imagínense, los perros tienen que ir a una escuela para aprender a no ladrar porque si no te multan. Aria y Kler. Oigan, acabamos de llegar aquí. Está cerrado y teníamos reservación, pagamos nuestra reservación. ¿Pagamos? Pagamos. Hasta me puse la misma ropa que el otro día. Vamos a buscarla. Deberían de estar ahí esperándonos por un letrero que digan, polinesios. Su bote barbecue está aquí. Hay muchos botes aquí y no encuentro el bote que dice barbecue. Oigan, ya hasta nos bajamos aquí al muelle para buscar a la persona de los botes porque ni la vemos. No la vemos. Pésimo servicio. Pésimo servicio. Media estrella. Vean, aquí están los botes. Están tapados. ¿Dónde está el empleado de este lugar? ¿Dónde está Joe? No, de verdad no sé qué está pasando. Tuve que mandar un mail para que nos hicieran caso porque nadie nos hacía caso con las llamadas. ¿Un mail? Es como de señoras. Voy a mandar un mail. Pues no había otra manera. Entonces ya me contestaron. Ya sientese señora, por favor. Hola Rafa, desafortunadamente nadie vio tu mensaje. Lo siento profundamente. Lo que te puedo ofrecer son dos cosas. Te vamos a poner en el bote lo antes posible y vamos a reembolsarte la mitad del precio de la renta. Si no puedes ir hoy, te podemos hacer el reembolso total inmediatamente. Es que lo que pasó... Uy, eso sí, sí, sí. La reservación hicimos en la madrugada. La hicimos a la 1 de la mañana anoche, pero no es posible. Y entonces Joe seguro dijo, ay no tengo trabajo mañana, no voy. No me paro. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que decidir las dos opciones. Yo digo que imperemos a Joe. Sí. Que lo esperamos y que nos den a mitad. Oigan, ya acaba de llegar la persona encargada de limpiar el bote y ponernos bien. Y dijo que nos van a dar más tiempo. Pero ya es media tarde, no sé si quiero más tiempo. No, yo solo quiero comer estas brochetas. Tengo hambre. Que tengo aquí. Muy bien. Después de 4 días de retraso en esta cosa. Ahora sí por fin nos vamos a subir. De hecho ya está preparado ahí nuestro bote como pueden ver. Ya, nos explicaron todo como funciona el motor, a dónde podemos ir y a dónde no. Ahorita ya nos están desamarrando ahí el chico como pueden ver. Nos va a dejar libres. Pusiste tensión porque la verdad yo estoy viéndose en el Instagram. ¡Ay no te pases Anaka! Si algo falla, pues ya. Lo solucionaremos en el camino como siempre solucionamos todo. Ya lo arranqué, acabo de arrancar el motor. Esta es nuestra palanquita de las velocidades. Y ahorita vamos en primero porque tenemos que salir de toda esta multitud de barcos. Aquí yo soy el piloto. Les presento mi licencia de piloto. No confío en ti. Ay, ya vi. Tranquila, no va a pasar nada. Todo va a estar bien. Voy a acelerar. Creí que íbamos a tener a alguien que nos acompañe y ya nos dejó solo confío en nosotros. ¿Qué se puede pasar? Dicen que ese puente no se puede pasar. ¿A dónde vamos? No sé a dónde voy a estar. Oigan, vamos muy rápido. Oigan. Rafael. No tengo idea qué está pasando. A ver, esperen. Oigan, yo voy a empezar acá a administrar las cosas porque dijo que aquí se ponían las cosas que teníamos frías y espero que haya hielo. Oigan, está muy difícil esto. No, y además no hay hielo en esta hielera. Oigan, no tengo hielo. Oigan, estamos dando vueltas en círculos. Pues es que pon atención, antes te toca manejar. No, espérense, de verdad, esto está muy difícil. Oigan, todo el tiempo tengo que estar manejando esta cosa. Sí. Oigan, nadie me dijo nada. Oigan, nos vamos a estampar tras las dos. Rafa, estamos de regreso. Rafa. 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 No me quiero ir. No me quiero ir, señor. Por favor. No me quiero ir. Oigan, nos vamos a estampar. Oigan, nos vamos a estampar. Rafa, no. Rafa. Vamos a chocar. Vamos a chocar. Vamos a chocar. Un choque feo. Es que, de verdad, la marea está muy pesada. No puedo creerlo. ¿Por qué tú? ¿Por qué tú qué? Pues agárralo todo y no iba a manejar. Ah, no, así no. Dice, ¿por qué tú y ella no la puede manejar? Sí, Lesslie, no te puedes andar quejando. Es momento de empezar a cocinar porque esas brochetas tienen mucho tiempo que están esperando hacer un video. No te vas. Ya lo abrí. ¿Prendió? Ya lo prendí. Ahí está. Logramos prender esta cosa y manejarla. No me quiero ir. No me quiero ir. Bueno, primero son los vegetales. En este caso tenemos porto de los riquísimos que les vamos a poner queso. Karen viene toda preparada. Muy bien. Muy bien, hermana mía. Alguien se prepara. Le estoy poniendo un queso que se llama raclette que lo vimos en París que cuando estábamos en el frío muriendo en París comíamos, entonces estoy rellenando, pero creo que compramos mucho queso así que tendremos queso punido. Oye Lesslie, ¿estás cómoda? Estoy cómoda. ¿Puedes ayudar en algo, Yamil? ¿Qué pasó? ¿Qué quieres? Karen está cocinando, yo estoy manejando y tú estás tomando el sol. Yo soy la que estabilizo la bonita esta. Mientras se calienta, todos traemos unos snacks. Ya estamos en marea alta. Oigan, yo quería usar mi gorrito de chef y ahora tengo que manejar este bote. Ah, me hubieran comprado un gorrito de marinero. Sí, este es para mí. Me pongo para mi hermano, pero yo hoy seré la chef. Oigan, nos acaba de venir a quitar la policía porque no podíamos estar en una zona y dijeron oigan, nada más no se acerquen tanto a la orilla. Oigan, ya vamos a comenzar nuestra comida literal en medio del océano, vean esto. A ver, a ver. Están medio. Es el mejor BBQ, medio deshacerán. Sí, sí está bueno. Vean estos deliciosos portobelos con queso. No es… No, 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 güey, muero. Bueno, pues que comience el BBQ. Acabamos esta gran aventura que de verdad aguantamos por mucho tiempo. ¡Adiós! Lesslie, Lesslie. Oye, no, eh. No, 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 no. ¿Nadie cayó? Polinesios, espero que les haya gustado muchísimo esta aventura. Si fue así, Lesslie, mucho, mucho amor. Y pongan en los comentarios si ustedes les gustaría hacer algo así en el mar, haciendo un BBQ con sus amigos. Y nos vemos en el siguiente video, polinesios. ¡Adiós! ¡Los amooo! ¡Adiós! ¡Adiós!